Sumergidos en tu marea En la historia de tu tiempo Si florecen mis manos con tus sueños Y alimentan la llama de nuestro mismo fuego Como si algo surgiera de tu alma y dijera que estoy Y de pronto una luz lo encendiera todo Una pluma cual espada combatiendo sombras de dolor Que se alejan si das alas a historias de amor Que en vez de apagarse suena